Buenas tardes, saludos cordiales a quienes están aquí en esta sala de prensa de Moncloa y también a quienes nos siguen a través de las redes. Bueno, como cada miércoles acabamos de finalizar una nueva reunión del Consejo Interterritual del Sistema Nacional de Salud y paso a darles a conocer los acuerdos que en el mismo y los temas que hemos alcanzado, no sin antes compartir con todos ustedes que durante todo este mes de agosto seguiremos reuniéndonos cada miércoles para seguir compartiendo el proceso pandémico en nuestro país, la evolución de todos los indicadores que sabemos que nos da, el parámetro de cómo va la situación epidemiólogica en el país y también todo el tema relacionado con la vacuna, la hoja de ruta para alcanzar la normalidad con los datos tan esperanzadores que estamos teniendo. Comienzo como cada comparecencia que tengo ante ustedes cada miércoles, haciendo una valoración de cuáles son los datos del informe que acabamos de subir en relación con la pandemia. Como saben, con toda la cautela estamos entrando en una fase, digamos, de estabilización y en algunas comunidades autónomas con cierto, una cierta descenso de los indicadores. Datos a día de hoy, la incidencia acumulada a 14 días está en 633, aproximadamente unos 70 puntos menos que hace una semana, que recordarán, estábamos en torno a 700 puntos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. También está descendiendo la incidencia acumulada a 7, un indicador muy importante que nos va marcando cuál va a ser la tendencia, entre otros, en los próximos días. Y ya tenemos en el informe de hoy que la incidencia acumulada a 7 días está en torno a 265, lo que supone un 40% menos, en torno a un 40%, perdón, respecto a la de 14, con lo cual estamos ya por debajo del umbral del 50%. Seguimos observando el mismo patrón de distribución de edad de los casos que hemos venido viendo en esta onda pandémica, que es consecuencia, sobre todo, como he comentado en otras ocasiones, de la altísima cobertura de vacunación que tenemos especialmente en las personas de edad por encima de 40 años. Las incidencias más altas siguen estando en las cohortes de edad entre 2 y 19 años y también entre 20 y 29 años, donde continúan estando en torno a 1.400 de incidencia acumulada a 14 días. Pero es importante también tener en cuenta que los grupos de mayor edad, estas incidencias también están siendo elevadas. Así, compartir con ustedes que el cohorte entre 30 a 39 está por encima de los 800 y también de 40 a 49 por encima de 400. Por tanto, con prudencia, estamos observando un descenso, una estabilización con tendencia al descenso, pero venimos de una situación con incidencias bastante elevadas. Sin embargo, también hay que compartir que aunque los casos que se notifican están disminuyendo, no podemos olvidar, como les acabo de decir, que partimos de incidencias elevadas y un indicador de ello es la positividad, que todavía se sitúa en torno al 15%. Por otro lado, también es importante subrayar la ocupación hospitalaria, especialmente la de camas UCI. Con los datos, a día de hoy tenemos que más de 10.000 personas están hospitalizadas con COVID en nuestro país y que más de 1.800 están en la UCI. Por tanto, son datos importantes de ocupación hospitalaria y también de UCI. También el número de fallecidos, lamentablemente, está aumentando. Como saben, cuando tenemos una onda epidémica, lo primero que aparece es el incremento de casos. Al tiempo, aproximadamente entre un intervalo de 10, 7, 10 días, viene el incremento de la incidencia acumulada, tanto a 14 como a 7. Y posteriormente, también un intervalo de tiempo similar al anterior que les acabo de comentar, vienen las hospitalizaciones, UCI y después los fallecimientos. Comentar también que en el seguimiento que venimos haciendo de las variantes del virus, tenemos con los últimos datos de secuenciación que han sido notificadas por las comunidades autónomas que la variante Delta sigue ocupando, sigue colonizando todo el nicho ecológico, que sigue incrementando, por tanto, su porcentaje en las últimas semanas hasta convertirse prácticamente ya en la variante mayoritaria en nuestro país. Estimamos que el porcentaje de esta variante puede estar en torno al 75% a nivel nacional, si bien la incidencia es mayor dependiendo de algunos territorios de comunidades autónomas. Por tanto, en resumen, tenemos que la situación epidemiológica, se están viendo los efectos de las medidas que han adoptado las comunidades autónomas en las semanas anteriores. Siempre hemos dicho que ante un incremento importante de contagios, lo más importante es cortar la propagación del virus, cortar. Y eso sabemos cuáles son las medidas eficaces que han tomado las comunidades autónomas. Por tanto, necesitamos la adopción de las medidas y el tiempo necesario para que estas medidas, digamos, hagan su efecto. Por tanto, una llamada a la cultura del cuidado para seguir manteniendo aquellas medidas que las autoridades sanitarias están, digamos, observando en sus respectivos territorios para seguir cortando la propagación del virus y continuar en esta senda de descenso de incidencias acumuladas y también de otros indicadores. En relación a la campaña de vacunación, que como saben está viendo muy bien, es un éxito de país, un éxito colectivo de todo el país, la campaña continúa a un excelente ritmo. A día de hoy, más de 32 millones y medio de personas tienen al menos una dosis. Estamos hablando del 68,8% de la población y que casi 28 millones de personas, esto es 27,8%, cuentan ya con una pauta completa, lo que es lo mismo en términos porcentuales de un 58,6%. Por tanto, en pocos días vamos a alcanzar el porcentaje, el hito, perdón, del 70% de la población vacunada con una dosis. 70% de la población vacunada con una dosis y el 60% en breve con pauta completa. Por tanto, como venimos afirmando y así lo indicó el presidente Sánchez, recordarán a principios del mes de abril, este año, antes de finalizar el mes de agosto, alcanzaremos, antes de finalizar este mes, alcanzaremos el 70% de la población vacunada en nuestro país con pauta completa. Como saben, seguimos aumentando el ritmo de vacunación, especialmente ahora entre los grupos de edad más jóvenes, ya casi más de dos tercios, esto es el 68% de las personas entre 30 y 39 años y más de la mitad, 54%, entre 20 y 29, tienen ya al menos una dosis. Como saben, y informó el presidente del gobierno en la pasada conferencia de presidentes que celebramos en Salamanca, el gobierno cerró a finales de la semana pasada un acuerdo para adicionar a las vacunas que nos iban a llegar en el mes de agosto 3,4 millones de la vacuna de Pfizer, es decir, 3,4 millones más de las que nos iban a llegar. Se trata de un acuerdo de reasignación que se produjo en el marco de los pactos de la estrategia de compra común de la Unión Europea y va a permitir a nuestro país acelerar la inmunización, especialmente a nuestras personas jóvenes que, como saben, se está dirigiendo ahora mayoritariamente en estos momentos toda la campaña de vacunación. La llegada de vacunas esta semana va a ser de 3,7 millones, el ordinario de Pfizer de 1,7 y 500.000 de Moderna, que más 470.000 que se repartieron el lunes. Con respecto a Moderna, tengo que decirles que vamos a tener una minoración respecto a las cantidades anunciadas para esta semana y la siguiente, pero desde luego van a verse claramente, digamos, igualadas con la cantidad de Pfizer de los 3,4 que van a llegar. Ya les anuncio que este fin de semana, en torno al domingo, está previsto que ya lleguen en torno a un millón de dosis de esos 3,4 millones que adicionamos a este mes de agosto y ya se van a repartir el lunes, el próximo lunes, junto al 1,7 de Pfizer. Por tanto, el próximo lunes repartiremos en torno a 2.800.000 dosis solo de la vacuna de Pfizer. En relación al certificado COVID, decir que ya se han emitido en nuestro país más de 15 millones de certificados COVID digital y que supone prácticamente un tercio de la población española que ya posee el certificado. También sigue a buen ritmo la validación en aeropuertos, superando las cifras de 600.000 viajeros. Hoy también en el Consejo Interterritorial hemos llevado un punto que ha contado con un acuerdo de todo el Consejo Interterritorial. Tiene que ver con el aforo en los eventos deportivos. Y este acuerdo hace referencia a la Liga de Fútbol Profesional, también a los partidos de baloncesto y otros eventos deportivos que puedan celebrarse durante este mes de agosto, que va a ser, digamos, el ámbito temporal de este acuerdo, desde el 13 de agosto, que comienza la Liga de Fútbol, hasta finales de agosto. Y en esa última semana de agosto nos volveremos a reunir para valorar la situación y ver, pues, si siguen los mismos porcentajes o pueden ser modificados. Las medidas contenidas en este acuerdo son comunes. Digamos que es un acuerdo marco mínimo, un mínimo común de acuerdo para todo el territorio español, como les he dicho, para estas tres semanas del 13 al 29 de agosto. Y supone lo siguiente. Supone que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, multitudinarios abiertos en exterior, de un 40% del aforo del estadio en cuestión. Y para recintos cerrados, un 30% del aforo, garantizándose siempre la distancia interpersonal de un metro y medio. Este acuerdo contiene un decálogo de medidas. La primera ha sido el aforo, que le acabo de comentar. Pero también hay una serie de medidas relativas a la organización, es decir, a los accesos escalonados y salidas de estos recintos deportivos. También respecto a lo que tenga que ver con la movilidad de los asistentes dentro del recinto, el uso obligatorio de la mascarilla, el no permitir el uso de comidas o bebidas dentro de estos recintos deportivos para garantizar la seguridad, agua sí, pero no comida. Y también no se va a permitir fumar ni tampoco derivados del tabaco en otros como cigarrillos eléctricos en estos eventos deportivos. Muy importante, especialmente para el tema de los espacios interiores, una ventilación adecuada y suficiente para garantizar las medidas de seguridad en el disfrute de estos eventos deportivos. Creemos que es una medida muy importante, estas diez medidas de acuerdo que hemos alcanzado, digo por unanimidad, no ha habido ningún voto en contra, han habido todos votos favorables salvo una extensión, por tanto es muy importante, muy importante el acuerdo que hemos llegado en el día de hoy. Quiero poner en valor el consenso, el trabajo conjunto y coordinado que hemos realizado en este consejo interterritorial para llegar a un acuerdo que estoy convencida que va a ser bien recibido y de máxima importancia para las entidades deportivas y también para la ciudadanía, para el público asistente a los estadios en este mes de agosto. También hemos compartido en el consejo de hoy que la semana pasada, concretamente el jueves, se celebró la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial, es un órgano colegiado de este consejo, y ahí se les informó de la oferta de plazas de formación sanitaria especializada, entre ellos también la oferta de plazas MIR. Se trata por tercer año consecutivo de la mayor oferta realizada en nuestro país. Concretamente se ofertaron 10.634 plazas. La convocatoria de esta oferta se va a publicar en septiembre, con lo que vamos a recuperar el cronograma habitual antes de la crisis sanitaria provocada por la COVID, de tal manera que a principios de año esperamos que en enero podamos estar celebrando las pruebas selectivas de esta formación sanitaria especializada y por tanto también las pruebas MIR. La formación sanitaria especializada, también las pruebas MIR, es fundamental en nuestro sistema nacional de salud. Digamos que es un sistema que cohesiona, que vertebra a toda nuestra sanidad pública en España, pero que además prestigia. Prestigia las formaciones de nuestros sanitarios, pero también prestigia al país. No tengo ninguna duda que la formación sanitaria especializada, los MIR, es una historia de éxito para España. Pero no solamente es una historia de éxito a nivel nacional, también es un referente a nivel internacional, que ha posibilitado que miles de personas accedan a una formación tan especializada como esta. Por eso, por la importancia que tiene la formación sanitaria especializada, el MIR, en nuestro sistema nacional de salud, el gobierno de Pedro Sánchez ha venido incrementando sistemáticamente y periódicamente las ofertas de plazas públicas. De tal manera que ya en la convocatoria 19-20 se ofertaron 9.485 plazas, en la convocatoria 20-21 10.248 y en esta, que tiene que ver con el periodo 21-22, volvemos a incrementar la oferta a 10.634 plazas. Tiene que ver con el compromiso de este gobierno con los MIR, compromiso de este gobierno con la formación sanitaria especializada. Por eso, quiero dejar bien claro que este gobierno va a continuar con el mismo sistema que tenemos hasta ahora. Si acaso, seguir ampliando la cobertura a la propuesta de plaza, siempre de la mano de las comunidades autónomas, con las que acabo de contar, y de la mano de la Comisión de Recursos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. No está en la agenda del gobierno otra cuestión que no sea esta. Por tanto, no hay caso. No está en la agenda del gobierno ningún traspaso sobre esta materia. La única agenda del gobierno de España, en la mano del presidente Pedro Sánchez, es seguir mejorando, cualificando nuestra formación sanitaria especializada, por tanto, también nuestro sistema de formación MIR. También hemos abordado en el día de hoy el tema de las residencias de mayores. Nos preocupa el incremento de casos y hemos comendado a la ponencia de alertas que ya se ha reunido hoy, que valore la situación y que proponga una serie de medidas para llevar a cabo, para seguir manteniendo nuestra residencia lo más posible libre de COVID. Sabemos la importancia que tiene. Fueron las instituciones más golpeadas al comienzo de la crisis. De ahí que priorizáramos a este colectivo al principio de la campaña de vacunación y, por tanto, vamos a seguir esperando que la ponencia de alertas haga propuestas. Ya estamos trabajando también de la mano de las comunidades autónomas para ir adoptando las medidas que sean necesarias para seguir haciendo que nuestras residencias y nuestros centros sociosanitarios sean entornos seguros y entornos que mejoren la calidad de vida de sus usuarios y usuarias. Muchas gracias y me pongo a disposición de todos ustedes. Buenas tardes. Gracias, ministra, por la información de la actualidad y de lo que ha dado de sí el Consejo Interterritorial. Gracias también a los medios de comunicación que siguen esta comparecencia que celebramos desde Moncloa. Es el turno de las preguntas de los periodistas y vamos a comenzar por la redacción médica y las preguntas de Adrián Mateos. Sí, hola. Buenas tardes, ministra. Quería consultarle un par de cuestiones. Primero, si se ha avanzado en algún sentido en torno a esa posibilidad de reclamar la pauta completa de vacunación para entrar en los lugares de ocio cerrado, como están tanteando ya algunas autonomías. Y luego quería detenerme en lo que ha comentado del MIR, porque está previsto en principio una reunión en octubre con los responsables de los dirigentes de Cataluña para una posible transferencia. Si el Gobierno no está dispuesto a moverse en la posición de transferir la competencia, ¿qué es exactamente lo que se va a poner sobre la mesa en esa reunión? ¿O qué concesiones estaría dispuesto el Ministerio a hacer para la transferencia de la formación sanitaria especializada? Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. No te he entendido la primera pregunta respecto a la pauta completa. No te la he entendido. Si me la puedes formular de nuevo, te lo agradecería para intentar contestarte. Sí. Nada, si se ha avanzado en el Consejo Interterritorial en esa propuesta que están haciendo algunas comunidades de reclamar la pauta completa de la vacuna COVID para entrar en lugares de ocio cerrado. ¿Estás refiriendo al certificado COVID? Bueno, entiendo que te estás refiriendo al certificado COVID más allá de la pauta completa. Lo que hemos dicho es que la intención del Gobierno y el propósito, el objetivo, es continuar avanzando la campaña de vacunación. Como autoridades sanitarias y responsables públicos, nuestra obligación es dar las mismas oportunidades a toda la ciudadanía para que desarrollen al máximo sus capacidades. En materia sanitaria y en el tema de la COVID significa igualar oportunidades para que todos tengan las mismas capacidades de generar anticuerpos y, por tanto, poder estar inmunizados frente al virus de la COVID. Por tanto, ese es nuestro objetivo. Vamos a seguir. Yo sé que esto es un tema que está sobre la mesa. Saben que han habido algunos pronunciamientos de algunos TSJ que no lo han validado. El Gobierno está ahora mismo priorizando seguir vacunando a toda la población y, desde luego, este es nuestro escenario próximo. En relación con el MIR, con la pregunta, bueno, ayer hubo una reunión, el lunes, perdón, hubo una reunión, como saben, de la comisión bilateral que llevaba mucho tiempo sin reunirse. Por tanto, lo primero que hay que celebrar es que el diálogo se haya abierto paso. Es muy importante el haber recuperado este espacio de diálogo fundamental. Tan importante las relaciones multilaterales como las relaciones bilaterales, que lo tenemos con todas las comunidades autónomas. Desde luego, en este caso, una de las partes, la Generalitat ha puesto sobre la mesa un elenco de propuestas y reivindicaciones. Yo lo que le he transmitido es la posición del Gobierno de España. Desde luego, si hay un grupo de trabajo, invitan a esta ministra, estaré encantada de ir a participar y de ir a comentar lo que ya les acabo de decir. Miren, las ofertas de plaza de MIR las hacen las comunidades autónomas. La acreditación docente la hacen las comunidades autónomas. La evaluación de los centros en relación a la formación sanitaria especializada y al MIR la hacen las comunidades autónomas. La planificación de las ofertas de plazas también la hacen las comunidades autónomas. Por tanto, quiero decirte que es un tema que está muy avanzado y desde luego estaré en disposición de ir para comentarla, pero especialmente de seguir trabajando con todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial. En el seno de la Comisión de Recursos Humanos. Porque desde luego la cogobernanza también ha sido un elemento muy importante en esta historia de éxito que ha sido el MIR en España y la formación sanitaria especializada. Por tanto, la posición del Gobierno es que no hay caso. El Gobierno va a seguir trabajando con todas las comunidades autónomas en seguir mejorando algo que ya es excelente. Pero si todavía cabe margen de mejora, lo haremos. Este año, como saben, hemos dado un impulso fundamental a toda la formación sanitaria especializada y también al MIR con una convocatoria electrónica desde el principio al fin, ha sido por primera vez. Recordarán que hubo dificultades al principio, pero lo más importante es cómo acabamos con unas mejoras importantísimas para esa oferta sanitaria especializada que además acabó con el acuerdo de las partes y que ha significado que todas las personas que han accedido a esta una vez, han aprobado su examen y han tenido que ir a elegir plaza, han contado con más información, una información más cualitativa, más que les da una mayor posibilidad para poder elegir entre las distintas especialidades que tienen en relación al número que han accedido y el territorio. Y por tanto, lo que ya estamos trabajando es cómo seguir mejorando esa oferta, pero desde luego dentro del sistema que ya está establecido, que desde luego no es intención de este Gobierno, en absoluto cambiarla. No está en la agenda de Gobierno hacer ningún cambio en el sistema de elección de MIR que no sea de la mano de todas las comunidades autónomas para mejorar el sistema que ya tenemos. Vamos ahora con las preguntas de Marino Holgado, de Antena 3 Televisión. Buenas tardes. Dos preguntas sobre esos 3,4 millones de dosis adicionales de Pfizer que van a llegar a España. Ha hablado usted hoy de acuerdo para adicionar o acuerdo de reasignación. Quería preguntarle sobre el origen de las vacunas, si estas son vacunas de las que nos correspondían en el cuarto trimestre del año que se adelantan o si surgen de otro lugar diferente. Quería saber de dónde vienen estas 3,4 millones de dosis. Y sobre el acuerdo, sobre los eventos deportivos, no me ha quedado claro si ha dicho que será solamente público abonados a los clubes, igual me lo he perdido yo. Y quería saber cuál es la excepción, qué comunidad no ha votado a favor. Había hablado usted de unanimidad, salvo una excepción. Quería saber cuál ha sido y si es por ausencia, por discrepancia. Por tus dos preguntas. En relación a la primera, los 3,4 no tienen nada que ver con un adelanto de un trimestre al otro, como sí pasó en junio. Recordarán que en el mes de junio recibimos una dosis, una dosis extra de vacunas que tienen que ver con una, digamos, reubicación de lo que correspondía al cuarto trimestre que se pasó al segundo trimestre, del Q4 al Q2. Estos son vacunas que se han reasignado entre otros estados miembros, bien porque algunos de ellos tienen un stock que no iban a utilizar y entonces, pues se ha procedido entre distintos estados miembros dentro de la estrategia de compra de la Unión Europea a poder reasignarse de esas dosis que son extras y que vienen de otros estados miembros. Ah, perdón, tienes razón, se me olvidaba. El fútbol. Abonados, preferentemente abonados y también puede ser público local. Digamos que esta medida lo que pretende es que no haya movilidad, es decir, que aficiones del partido que no juega en casa puedan desplazarse. Esa es la idea para intentar también durante estas tres semanas de agosto tener, digamos, controlado también esa parte de movilidad. Y la excepción ha sido el País Vasco que estaba de acuerdo con el contenido, digamos, de las medidas, del decálogo de medidas que contiene este acuerdo, pero como un tema competencial entendía que era una cuestión que solo competía correspondía a esa comunidad autónoma y por eso se ha abstenido. Pero por esta cuestión, pero estaba de acuerdo con las medidas adoptadas porque parecían razonables. Es el turno ahora de Gema Maldonado de iSanidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ministra. Yo tenía dos preguntas. En las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, se ha podido ver una ralentización del ritmo de vacunación. Me gustaría saber si se sabe a qué se debe, si se prevé que continúe así pese a estos 3,4 millones de vacunas reasignadas que ha anunciado y si cree que con esta ralentización que se ha detectado, si se llegan a los objetivos de vacunación marcados por el Ejecutivo. Esa es una de las cuestiones. Y la segunda cuestión es que, bueno, ya se puede aplicar la vacuna de Moderna a los niños adolescentes de entre 12 y 19 años. Así lo aprobó la Ema. No sé si esto se ha tratado o si se va a tratar pronto en el Consejo Interterritorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Ema, por tus dos preguntas. El ritmo de vacunación sigue siendo tremendamente alto. Eso nos sitúa que España está a la cabeza de los países del mundo. Y lo digo con satisfacción, con una satisfacción colectiva, con un orgullo de país. Recuerden cuando empezamos la vacunación aquel 27 de diciembre y echamos una vista atrás que parece que ha pasado mucho tiempo y sin embargo esos escasos meses atrás, siete meses, cuando se pinchó por primera vez a Araceli y lo pinchó Mónica, la enfermera que la pinchó, pensábamos y les decíamos las cantidades que iban a llegar a partir de abril y había mucho escepticismo. Les comentábamos que a partir de abril iba a haber un incremento muy importante y casi pocos lo creían y efectivamente hoy la realidad que era lo que el gobierno de España les venía diciendo que iban a llegar esa llegada importante de vacunas porque habíamos suscrito todos los contratos, todos, los iniciales, los adicionales, los opcionales y eso nos ha permitido también disponer de una cantidad de vacunas muy importante y desde luego una inversión tremendamente significativa por parte del gobierno de España, más de 4.000 millones en la adquisición de esta vacuna no solamente para el año 21 sino también como saben para el año 22 y para el año 23. Por tanto, hoy con respecto a ayer se han puesto más de 500.000 dosis por tanto, el ritmo creo que es adecuado y lo importante es seguir con este ritmo. Desde luego estoy convencida, me consta el compromiso de todas las comunidades autónomas en no parar el ritmo sino antes al contrario si es posible abrirlo. Con respecto a lo de 12-17 me sorprende su pregunta por cuanto que ya tanto las vacunas de RNA tanto la de Moderna como Pfizer ya se están inoculando a los chicos y las chicas entre 12 y 17 años por tanto, ya es una realidad está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento y ya se está procediendo a la inoculación a este colectivo y además si ven las tablas del informe en porcentajes que están subiendo día a día y eso también es muy importante porque ya estamos a escasos semanas de que empiece el curso escolar y la idea como también les comenté cuando celebramos la conferencia conjunta entre educación y sanidad es que al comienzo del curso escolar la mayor parte de la población entre 12 y 17 años esté totalmente vacunada. Vamos ahora con Luis Marchal y de IME Médico IME Farmacias. Hola, buenas tardes, ministra. Me gustaría saber si en el Consejo Interterritorial han abordado la paralización de los ensayos en humanos de la vacuna del equipo de Mariano Esteban por qué la IME la ha paralizado si esto es una paralización temporal una suspensión o una cancelación y cuáles son las razones de esta decisión. Gracias. Muchas gracias, Luis, por esta pregunta. Como saben, el Gobierno de España ha dado un impulso importantísimo sin precedentes diría yo a la investigación. En este contexto de impulso a la investigación se enmarcan distintos proyectos, diferentes proyectos, más de un proyecto, por tanto, varios proyectos de vacunas contra la COVID en nuestro país. Proyectos de investigación que sirven para seguir avanzando en el conocimiento y sobre todo en la búsqueda de esa vacuna. Sabemos que con carácter general el desarrollo de un medicamento no está exento de riesgo por cuanto que no es fácil ni hacer vacunas ni fabricarlas ni, por supuesto, la investigación previa. Se trata de proyectos complejos que acreditan, quiero dejarlo bien claro, la excelencia de nuestra investigación, por tanto, de nuestras investigadoras y de nuestros investigadores y que están sometidos, como no puede ser de otra manera, a la regulación correspondiente en todas sus fases, pero especialmente en la autorización del ensayo en humano. En este sentido, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con carácter general informa a los promotores y a los investigadores de los ensayos clínicos y en este caso también, y por tanto, tras informarles de algunas cuestiones, les ha solicitado aclaraciones. Digamos que el estado actual, la EMS ha solicitado a los promotores y a los investigadores de esta vacuna una serie de aclaraciones, un procedimiento, por cierto, de rutina, es bastante rutinario que en cualquier ensayo se soliciten este tipo de aclaraciones para que cualquier medicamento sea en investigación o sea en autorización se garantice la seguridad como está en este caso por la Agencia Europea del Medicamento. Por tanto, el estado actual es que se ha solicitado aclaraciones respecto a una serie de cuestiones que se ha planteado la agencia en relación a este proyecto, a esta vacuna y por tanto, ha solicitado y estaremos a la espera de que estas aclaraciones se produzcan y en cualquier caso saber la decisión de la agencia al respecto. Vamos ahora a la Agencia EFE y a las preguntas de Adaya González. Sí, hola, buenas tardes. Ministra, ¿se me escucha? Perfectamente, ¿vale? Vale. Yo le quería pedir que aclarara respecto a las medidas que se van a adoptar este mes de agosto en eventos deportivos. Si son recomendaciones, puesto que el Zaragoza ha anunciado hace nada que sus dos primeros partidos de liga van a ser al 75% de aforo y que se va a pedir incluso el certificado de vacunación. Sobre esto, además, también le quería preguntar si hoy se ha vuelto a abordar la posibilidad de ampliar su uso para interiores, ya que, bueno, la semana pasada la ministra portavoz dijo que que el Gobierno no se lo iba a plantear hasta que no se alcanzara el 70% de la población vacunada y, como usted ha recordado, pues esa meta ya está muy cerca. Muchas gracias. Muchas gracias, Adaya, por tus dos preguntas. En relación a los eventos deportivos, se trata de un acuerdo que ha contado, como le acabo de decir, con la práctica unanimidad de todos los miembros del Consejo y, por tanto, va a ser objeto de cumplimiento por los mismos porque han sido todos los consejeros y consejeras los que han estado de acuerdo en adoptar estas medidas. Digamos, medidas de mínimo con máximos de aforo y, por tanto, todas, todas las comunidades autónomas la van a llevar a término, como así han manifestado todos sus consejeros y consejeras en este Consejo de hoy. En relación al certificado COVID, ya me he expresado antes, ahora mismo la prioridad del Gobierno de España está en seguir vacunando a toda la población para darle a todas las mismas oportunidades y, desde luego, ese es el objetivo que nosotros mantenemos y no otro en estos momentos. Pasamos ahora a Nuria Monzó de Diario Médico. Sí, hola, buenas tardes, ministra. Preguntas. La primera era con, si tienen algún dato nuevo, acerca de la edad media de los fallecidos y la segunda era con respecto al... ¿Me ha escuchado bien? No, edad media de los, ahí me quedé. De los fallecidos. Ah. Sí, y la segunda pregunta con respecto al protocolo para los eventos deportivos era sobre si, teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en una nueva ola, aunque ya descendiendo, si agosto es el momento oportuno para ponerlos en marcha. Gracias. Muchas gracias, Nuria, por las dos preguntas. La primera, no tengo datos, no tengo datos para dártelo, pero si tienes interés intentaremos a través de la dirección de comunicación del ministerio poder facilitártelo. Y en relación a la segunda, nos parece que es un contenido de mínimo. Piensen que esto estaba, digamos, dentro de lo que cada comunidad autónoma quisiera hacer. Y el haber llegado a este acuerdo que nos permite adoptar medidas, las distintas comunidades autónomas desde un marco común, desde un paraguas común, creo que es muy importante. Primero, porque lanzamos un mensaje de unidad y de cohesión a toda la ciudadanía. Un mensaje de unidad y de cohesión que nace del órgano colegiado, el órgano compartido, que es el centro de decisiones de esta pandemia. Un órgano por excelencia de la toma de decisiones de la pandemia, pero especialmente un órgano de cooperación multilateral. Como me gusta decir, es el órgano más federalizante que tenemos ahora mismo en nuestro país y que semana a semana evaluamos la situación epidemiológica y que vamos adoptando medidas que desde el consenso, en este caso, quiero recalcarlo, quiero subrayarlo, entendemos que es una medida, digamos, razonable, que establece un aforo máximo, respetando las distancias interpersonales, estableciendo escalonamientos a la hora de la entrada y la salida, también limitando los movimientos internos para que se pueda en todo momento garantizar que haya los espacios necesarios interpersonales, cosa que creo que es más importante y por tanto, creo que es una buena medida y es un acuerdo importante que hemos adoptado en el día de hoy. Creo que cada vez al consenso hay que darle más importancia, al consenso hay que darle más valor, quizás porque a veces nos cuesta más y por eso al menos esta ministra hoy lo quiere compartir y lo quiere valorar con todos ustedes y también con todos los miembros del consejo al que les haya agradecido el compromiso y la implicación para poder haber alcanzado el acuerdo que en el día de hoy estoy compartiendo con todos ustedes. Pues finalizamos aquí esta rueda de prensa, gracias ministra por la información, gracias al equipo de la Secretaría de Estado de Comunicación por el trabajo, gracias a los medios de comunicación en que habéis participado y sobre todo gracias por las preguntas que hacéis. Gracias. 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 Que unos teman un color 30 segundos. Gracias. Gracias.